Muy buenas tardes a los oyentes de la luciérnaga en Colombia, en el exterior, en las selvas del país. El invitado de hoy, don Joe Arroyo Álvaro José Arroyo González, cartagenero él, hoy, 26 de julio, se cumple un año de su fallecimiento. Cantante y compositor, uno de los más grandes intérpretes de la música caribeña y del país. El caminante, don Joe Arroyo. Doña Piedra Córdoba, muy buenas tardes. Yo no nací cuando repartieron y ahora me la están desmontando. No, usted es personaje del día, de la semana, varios días, porque sus declaraciones han desatado una polémica grande con el video, señora. Pues mono, me estarán montando la perseguidora porque yo no creo que se me haya zafado la lengua. No. Sí. La verdad es que en ese video le pedí a los indígenas del Cauca que no se quedaran callados ante el ejército porque llegó a instalar bases militares en esas zonas. Pero usted dijo que se quedaran callados, no más. Ah, que no se quedaran callados. No, que no se quedaran callados, Hernán. La pregunta es, pues, no sé, es que acaso nuestro ejército, hay territorios prohibidos, pues no. Pero yo tampoco podía dejar que los indígenas no se defendieran. Ah, mejor dicho, estoy aquí más en realidad que el nudo de mi turbante, Hernán. Sí. Y ya el procurador... Se le zafó la cadena. No, pero pues... Se le zafó la cadena, no la lengua. Ay, vea, 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 Marcia Cabal. Siga, 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 siga. Lo cierto es, Hernán, que ahora sí, el procurador y el ministro de Defensa, les di candela, pues, me pidieron que me investiguen por asonada, concierto para delinquir y por incitar a la violencia. ¿Qué tal? Menos mal no me están investigando por nada grave. ¿Qué tal esto? No le montaron, ¿qué? Ahora sí, el procurador me la tiene esa adentro, Hernán, y le digo con palabras así todo. Ya me suspendió, me inhabilitó, pues con esto ya me quieren meterse a la cárcel. No le sirvo hablando, no le sirvo. ¿Usted quiere tumbar a Santos? Pues no. Yo quiero que haya paz en este país. Yo la defiendo, doña Piedad. Ay, no. No me gusta su discurso, ese lirismo chavista es horroroso, es un discurso injurioso en algunas partes, mentiroso en casi todas, pero me parece que es mejor lidiar con eso en lo político y no con el Código Penal. Si nos apreciamos tanto en Colombia de que hay libertad de expresión y que aquí no hay presos políticos, me parecería fatal que Piedad de Córdoba fuera a la cárcel o tuviera un proceso por lo que dijo. Me oí esos 26 minutos, fue lo más jarto que he hecho en unas semanas, pero no creo que merezca un castigo penal. Yo a usted me lo oigo a veces casi, mejor dicho, más aburrido oírlo de lunes a viernes y vea, yo no digo eso. Pero ¿sabe qué señas ha dejado con lo que usted acaba de decir? El derecho a la diferencia, Hernán. Yo no tengo que pensar como piensan los Uribe, o los Santos, o quienes quieran, o los procuradores. No, pero es que una cosa es expresarse y otra cosa es querer que el gobierno se caiga y se acabe, doña Piedad. Ay, vea, Gabriel, ¿usted a quién le ha ganado? Venga, a ver, venga, me lo dice acá. Es que los discursos incendiarios no dan cárcel. Yo creo que es simplemente un discurso, además de viejo y gastado incendiario, pero que merezca la cárcel y que eso sea concierto para delinquir y todas estas cosas, me parece absolutamente exagerar. Bueno, ahora sé quién lo entiende, volví a llamar solo para entenderlo. Primero me daba varillas hasta que me salió chichón y ahora me empieza a suavizar. Le estoy diciendo que hay que enfrentarla en lo político y no en lo penal. Bueno, me gusta eso, Hernán. Pues dijo algo sensato. Pero le digo que era un discurso desgastado, repetitivo. Pero eso lo está diciendo usted, mono. No, él lo dijo, en la mayor parte mentiroso. No, se lo hizo lo usted. Ay, mire. Hombre, señora. Yo no voy a hablar más, Hernán. Vean el video, ahí lo publico. ¿Quién y qué? No, lo que pasa es que sí vale la pena. ¿Quién tenía ese video? A ver. Lo tenía RCN Televisión. No, señor. Y en los portales está entero. Me contaron que había salido en Cable TV, Cable, Cable Net, como se llame. No, Cable Noticias. Cable Noticias. Ah, lo que pasa es que el pelado Telles lo tenía y él aprendió otra lección hoy, porque hoy creo que le dijeron. Telles, las noticias no son para guardarlas. Él tenía el video ahí como 20 días. ¿Por qué se la van a montar al pelado? No, pero... De pronto él se velaba su seguridad. Eso sí, doña Piedad, usted debe buscar unos términos distintos a los nombres de las FARC. Usted habla demasiado del ejército del pueblo y recuerde que las FARC se hacen llamar FARC-EP. Después no pregunte por qué la relacionan con las FARC, entonces. ¿Qué tal este? Ahora yo no puedo decir... El ejército es una palabra universal. ¿Quién ya la se la apropió como de ellos? ¿Dónde está registrada, Hernán, los derechos de autor de la palabra ejército? Gracias. En la parte de la pueblo. ¿Usted todavía vive en Medellín? No, Hernán, lo que me faltaba. No, mire, mire, Garde, me va a hacer una pregunta de qué, a ver. No, 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 porque si usted se interesa tanto por los problemas, debería estar hoy interesada por la suerte de esos 2.290 millones de hidroituango. Y usted se hace la vendejabona. ¿Cómo? La vendejabona, el otro aburrida, desgastada. Me están ofendiendo. No, señora. Mire, Gardea Sabas, si ya hay otros que se están preocupando, vea que hemos le cambiado el tono de voz, con qué delicadeza. Si hay otros que se están preocupando, pues déjele a ellos. ¡Y a mí no me jodan! Pero es que lo que hizo fue una instigación al delito, el procurador. No, pero es que el procurador, si el procurador ya la sacó de la vida política, ahora quiere meterla a la cárcel. No, no, él dice que le mandó las pruebas a, ¿cómo se llama? A la fiscalía. Estado Néctor Elí. Parlamentario Andino. Buenas tardes. El Parlamento Andino se permite informar que no es responsable de las llamadas de los vicepresidentes. Néctor Elí, buenas tardes. Hola, doña Teresita, doctor, y reinita y oyente. Pero le tenemos un dato. Señor. Gardea Sabal. Sí. Un recomendado de Torelí. Señor. Va a ser de los duros en el Congreso. ¿Quién? Emiliano Rivera. ¿Emiliano Rivera? Ese que usted recomendó hace siete años para que fuera secretario de una de las comisiones del Congreso. Ahora lo van a hacer elegir en reemplazo de Emilio. Es decir que entre Emilio y Emiliano no hay mucha diferencia. Lo sé para un ano, Emiliano y Emilio. Pero quiere decir que usted va a tener cuota en el Congreso. No, doctor, ¿cómo se le ocurre? No conozco a ese señor Emiliano Rivera. No, ¿seguro? Si yo lo llegué a recomendar, dejo de llamarme a Puleyo. Mire. Bueno, vea. Hablemos de Asamblea Constituyente. ¿Qué ha sido la noticia de estos días? Pues yo, como presidente del Parlamento Andino, que es un cargo muy importante, estoy como Gardea Sabal cuando se sienta en un platón con agua. Anonadado. Sí. Hasta estando convalesciente, el señor vicepresidente, doctor Angelito, sigue alborotando el chispero y el avispero, doctor. Sí. Ahora dicen que es que habló con el impulsor de la Asamblea Constituyente, el senador Juan Carlos Vélez, el hijo de Carlos Antonio. No, ese es Luis Carlos Vélez, el director del canal Caracol. ¿Ese no es el mismo? Véngame, pero varios dicen que han hablado con él, voz pública, no tenemos de él. No, no hay. Pero dice que la llamada fue a través del conmutador de Palacio, doctor. ¿Ah, sí? Sí. Aparentemente el vice llamó a la secretaria y le dijo, comuníqueme con Vélez. Mire, pero, ¿y usted qué objeto le veo, qué fina la constituyente? Eso es lo que quieren con esa constituyente, es atravesársele a la reelección de nosotros los santistas, doctor. En cambio, nadie se le atravesó a los uribistas cuando se religieron con Gidis en el baño presidencial y que se le arrodilló y... Y con todo lindo y su peinado con agua de panela tibia. Eso es un cuento, doctor Elía, eso no va para ninguna parte. Ay, no, pues, el que puso a pensar al país, Pascual. Pero Julio Roberto Gómez, el amigo del vicepresidente, dice hoy en una entrevista en El Tiempo que no cree que Angelino Garzón apoye la iniciativa de la constituyente y que no ha hablado sobre el tema. Pascual habla y los oyentes piensan, ¿cuándo se irá este man de Caracol? ¿Qué opinarán Pascual, Abelardo Forero y Plinio Apuleyo Gardiazábal? No, pero ¿verdad, Gardiazábal? Otro, ese también ponía a pensar a la gente de dónde salió eso. La constituyente, doctor Peláez... Sí, ¿es para qué? Finalmente es el fruto de una situación, no es una imposición. No. Y el hecho de que la hayan presentado a una minoría, como los uribistas en el Congreso, no significa que no tenga alguna validez si se presenta en unas condiciones diferentes. ¿Y por qué no la presentaron antes, en los ocho años de gobierno uriba? Es una pregunta que queda... No, eso lo hicimos. Ellos sí presentaron. Porque ellos viven despistados. Si lo hicieron, pues presentaron por lo menos un referendo de 21 puntos para cambiar la constitución en algunas partes. Eso se le cayó, recuerde, por falta de votos. Pero Uribe sí reformó la constitución y varias veces, incluido el articulito famoso. Es que no se puede la constitución reformar al gusto de cada uno. No, por eso. Porque si no... Nos vamos a terminar. En todo caso, es la crisis del país la que hace pedir una constituyente. No es los uribistas que tengan ganas o no. Es la crisis del uribismo, Gardiazábal, no la del país. La constitución es funcionada. Uy, ahora sí. Héctor Eli, ¿entendió? Ay, doctor, ahí medio. Estaba aquí viendo el video del que usted hablaba ahorita que salió en Cable Noticias. ¿Eh? De Doña Piedad. Bueno, y ahora que tiene recomendado en el Congreso, ¿no va a tener...? No, doctor, para mi Dios santísimo que no. No, gai. Emiliano Rivera. ¿No le suena? No, doctor, ¿de dónde salió Emiliano Rivera? No, bueno. No es como decir que Pascual es periodista, una joda igual. Emiliano Rivera. Bueno, dejémoslo ahí quieto, le dejamos la inquietud. Habló con Rosco. Mire que Sergio Fajardo, que es el gobernador de Antioquia, ahora hay un juego de video. Y es que en 3D paisa. Ah, sí. Don Sergio. Hola Hernán, buenas tardes. ¿Cómo le va? Súper bien. Ah, ¿súper bien? Súper bien, vamos muy bien. Habla Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia, la más educada. Y les cuento que dos jóvenes de Don Matías, absolutamente preciosos Hernán, sacaron un juego llamado Ice Bandeguet. Y ahora son contratados por Apple, que es una compañía absolutamente divina, para desarrollar nuevos juegos. Y esto es una muestra de lo que podemos hacer en Antioquia, la más educada. Y no es un juego, Hernán. No. Algo muy serio. ¿Ah, sí? Daria Zábal. A ver. En el Valle, el juego electoral es el que pega. Por supuesto, lo compran y lo venden. Hasta luego, Hernán. Muchas gracias por la llamada. Hasta luego a los muchachos. Gracias, señor. Pascual. Doctor Peláez. Explíqueme el juego de video. No, no tengo ni idea del juego de video de los muchachos de Don Matías. No lo conocía. ¿Usted qué está tan adelantado en la tecnología? Tiene que ver con el espacio y la lucha de conservación de especies. ¿De qué? De especies. Ahora sí que... No. ¿Natural ya, pues, dice usted? Sí. No, no. La especie humana como tal puede ser una de ellas. Exacto, claro. Frente a otros planetas. ¿Entre a qué? O sea, frente a marcianos, a otros... Ahora sí. ¿Y ya se puede jugar, Gabriel? Sí, señor. Ya está, ya está en el... Es más, hay dos diferentes juegos. Uno en 2D y otro en 3D. Mire, ¿sabe qué? ¡Arriba rating! ¡Arriba rating! ¡Qué energía! Que esto se llama así prácticamente cada semana. Mañana festivo. 4.30. Don Pedro, ¿cómo estás? No, risa loquita. Buenas tardes, Osquita. ¿Cómo le va? Bien. Osquita y parrilla. Por favor. Y en la promoción del carrusel dicen, ¿y Oscar Monsalve? No sé quién será ese marzo. Bueno. Bueno, pero... No, no, pero esto es pelaje, no. No, si puede. Sí, 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 sí. ¿Ese es antiseñado, Ivana, o soy? Pita y parrilla. Pita y parrilla. Santa Fe. Es un tesoro. ¿Dicen qué? No, pero este puede ser bien. Ahora sí no. No, no, no. Yo no autorizo a ese joven. Que llega el niño de la mamá y dice, mami, mami, en el colegio me dicen que soy inoportuno. Y papito, pues espera cinco minutos que estoy en el teléfono. Bueno, buenas tardes. Don Cravenito, un cordial saludo para el programa. También un cordial saludo para... Mamela. Para el doctor Peláez, el mejor director que ha tenido, tiene y tendrá este programa, ojalá por muchos años de inmediate, para la mejor mamá del programa, que es la señorita... Eso dice alerta, la verdad, Alexandra Montoya. Igualmente para Chemitas, que está en audiencia, para ir bien de aquí, oh, Pedrito. Aquí al instante le la polla al viejo para mañana. Mañana es doble. Mañana le toca doble función. Mañana es Santa Fe y Millonarios. Uno contra estudiantes. Vélez y otra contra Boca. Vélez no juega aquí. Contra estudiantes. Eso fue las enseñanzas de Chema, el doctor Peláez, que un día dijo, es que era Vélez. Confirmado, viene Vélez y Vélez no vino. Bueno, señor. Y a segunda hora Santa Fe contra... El campeón contra Boca y Juniors. Y el domingo... Ocho de la noche. Igualmente para Lulú, para Regifo, para el Grupo Revolcón, para Regifo Organa. Igualmente para Gardicito, gran escritor, para Rizaloca, excelente humorista. Y para Pascual. Y para Andrés, el muelo. Salúdeme. Hace rato no me salúas, estoy sin shows. Ahora, si cuando quieran, entramos con el... Y lo gigante para los oyentes y los taxistas que a esta hora se enlazan. Viene que la novia esperando así en la puerta al novio, en la puerta de la iglesia. Ah, la iglesia. Y miraba el reloj. Y se miraba el anillo. Porque ya lo tenía puesto desde el día anterior, el de compromiso. Esperando al novio, ta, 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 ta. De pronto el padre se le acercó y le dijo, el novio viene de morado. Ay, de morado, qué lindo, me fascina ese color. Señor, excelente. Ya, se acabó, señor. El doctor me mira como... Pero el doctor dice que estamos diafantes. Piedad a Córdoba, cuestionada por unas declaraciones. Ahí está doña Rocío Arias. Parcerita, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué parcerito? ¿Cómo va, Rocío? No, mi pecado fue no haber nacido en el parque La 93, doctor Peláez y Gabri y los oyentes. Pero venga, ¿por qué volvió a hacer noticia mancuso, Rocío? Vea, doctores. Desde los estados hundidos nos mandó a pedir un favor el doctor Don Mancuso. Que si el gobierno tiene la gentileza y le dan protección a su familia y que apenas los estén cuidando, el doctor Mancuso vuelve a prender ese ventilador y a sapearse de hijo. Ah, sí. Y esto, pues, digo yo, que a colaborar con la justicia supone uno, pues, a no ser que algunos doctores no quieran que Mancuso cante y por eso se hacen los locadios con las peticiones del doctor Don Mancuso. Ah, ya. ¿Cómo me vio Mono ahí haciendo de mensajera, doctor? No, pues, el doctor Mancuso, señora. Y Mono ha visto a mi hijita en la revista. ¿A quién? Hace rato no la veo. Ya es mi pichoncito, mi pajarito. Ella era la apoderada. Estaba haciendo un grupo de mujeres que tenían las prótesis pip. Exactamente, los que tuvieron problemas con esas prótesis. Y que iba a ser la demanda, pero hace rato no veo a su hijita. Doctor, ¿y qué has sabido de mi... No, mire. No. ¿Qué me decías, Rocío? No, sí, yo sé qué es eso. Llego a un cocho. Hágale, doctor. No, no. Páreme las piernitas. No, no, mire. Péreme la yuca. Eh, señora. Alístame la pechuga. No, no me voy a dar rabadilla. ¿Y usted le daba todo? Yo le pasaba la rabadilla por un lado, doctor, así a ver si... A ver. Si sí o si no, si la agarraba todo. Y a veces me decían, no, no, no. Perfecto. Yo digo, no, no. Ya, señora. Con el dedo ha sido todo en el índice. Señor. ¿Y usted nunca le separó las piernas? Pues a él le gustaban los pernilitos, le gustaba la pechuga, pero se las comía. Puede ser que un día un pernil y el ratico la pechuga, así. Bueno, sí. No sea malicioso. Gracias, señora, tranquila. No, señora. Pascual. Sí. Tanto que hemos molestado con el cuento de Cerro Matoso y parece que alguien en el gobierno se pellizcó. Sí, parece que en el gobierno están hablando del tema. Hay preocupación por dos cosas. Supuestamente los contratos firmados hace más de una década tendrían atado una renovación automática. Sí. Eso dice Cerro Matoso. Pero el gobierno está confiado en que en dos meses se acaba y ha propuesto en las negociaciones. Primero, subir un poco el impuesto de las regalías. Sí, que no sea el 12%, sino que sea algo más. Segundo, una obligación de inversión en tecnología en esas minas que si no se cumple tendrá una multa consecuente. Y tercero, inversiones sociales en la región. Esas son supuestamente las tres cartas que va a llevar el gobierno a la negociación. Bueno, por lo menos ya despertamos, ¿no? Y recordemos, doctor Peláez, que en agosto del año anterior Cerro Matoso le entregó al gobierno 36 mil millones de pesos que el gobierno estaba reclamando como un acuerdo y una salida amistosa para una posible renovación. Es que se les ha olvidado unos pagos. Sí. No han tenido caja. No, es que... Entonces, por lo menos ya la lupa funcionó sobre la compañía australiana en Cerro Matoso. Y el día del debate, doctor Peláez, el debate al ministro de Minas, tiene que llevar el ministro de Minas el documento de por qué renovaron eso en el 96 y cómo hicieron ese enredo. Y espero que no van a sacar ahora los de Cerro Matoso, los de la... ¿cómo es que se llama? La compañía. Bullitton. Sí, que no van a sacar un video como los de Pacífico y Rubiales para echarnos el cuento de que todo el mundo está feliz. No, primero paguen lo que corresponde en realidad. Y es que además hay otra cosa. No hay forma de ir al campo a auditar eso. Si a usted le dicen, es 50 mil toneladas, pueden ser 50... Pero se puede auditar por los ingresos de la compañía. En cuanto han vendido... O por las exportaciones. Exacto. Siempre me acuerdo de Revlon. Sí. El maquillaje. 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 Estado José Obdulio. En la línea. Solarte Nule, contratista. Buenas tardes. Vote, ponete el programa a ver qué dicen los gurulles. A ver. No. Mire, usted sabe algo de una corrupción en el hospital de Meysen en Bogotá, la cual se habló hace mucho. Mi querido Doc e Indiasos. Los contratistas tenemos dolor de patria. ¿Por qué? Nuevamente nos persiguen y nadie dice nada. Le imputarán cargos a cinco personas, por eso que de manera déspota, Procas y Soes, le llaman irregularidades en manejos de dineros del hospital de Meysen. Ah, irregularidades. Sí, mi Doc, qué ignominia. ¿Por qué? Por ejemplo, Carlos Julio Gómez Doncel, patriarca de la patria, padre del contratista Julito Gómez, tendrá que responder por esto. A ver. Como si no fuera suficiente que Julito Gómez, hijo, ya está condenado a cinco años por unos malos entendidos en unas obras. ¿Malos entendidos? Así fue mi Doc. Este fue el señor que compró. Sí. Sí, pero ahí sí como dicen, de tal palo tal astilla. Ambos son próceres. Ya. Un ejemplo. Se adquirieron 17 mil huevos, de los cuales solo 8 mil fueron para los pacientes. ¿Y los otros 9 mil? Se volvieron pollitos. Sí. El hospital de Meysen tiene un déficit de 41 mil millones de pesos. Y ahí, ¿quién nos defiende a los contratistas? ¿Pero quién? ¿Estará en riesgo la plata de los contratistas? ¡Uf, no! ¡Claro! ¿Ese déficit no vendrá a nuestros bolsillos? No. ¿Y en dónde están las ONG? ¿De qué hablan? Los derechos humanos que defiendan a los contratistas. ¿Usted no se acuerda, Pascual, que eso compraran carísimo? Sí. Se gastaban... Y vinose para las reuniones de... Pero ¿saben qué? El cuerpo médico me aclaró siempre que ellos nunca ni fueron invitados ni participaron en las francachelas. Nada. ¿No? ¿Don José Obdulio? Dime, Yolanda. ¿Usted tiene algún contrato para exploración de sal marina? A estas alturas yo ya no exploro nada. ¿Sal marina? Explotación. ¿En dónde? ¿En Manaure? En Manaure. No, ya está uno muy salado. ¿Por qué? Porque por orden del Ministerio de Transporte y de la superintendencia cerraron el puerto de Manaure y no se sabe por dónde irán a sacar la sal que se despachaba vía marítima. No, pero con estas faltas de garantías no se va a poder. Miren lo que metieron a los Gómez, a Julito y al padre. ¿Y al padre? No, así no se puede. Gracias. Mire, Gabriel, está el presidente Aznar. Porque hay noticia en España. Recordemos el caso del juez Díbar o Díbar que tenía gastos que se iba para Marbella de vacaciones con los dineros públicos. Pues una demanda y ganó. Presidente Aznar, ¿qué opina de esto? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasó con este juez indigno? Pues hombre, el juez Díbar que el indigno que se va a pasar a los viáticos a los contribuyentes se morre de demanda y coño. Y que tenía que pagar unos 8.130 euros mensuales y fuera la pensión, joder, que me arranco el coño con este señor porque hoy es día de la vuela de España y no ocurra. Se va a pasar a los viáticos y no se lo han gastado. Madre que lo parió. Ya, hasta luego, señor. Y demanda ni ganan en España para lo mismo que acá. Igualito. Padre y madre. Ya, espere por qué. Uy, cayó una banda de ladrones en Bogotá. Se tumbaban carros a la lata. Ahí está el general Martínez. General, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué fue lo que cayó? Bueno, pues la policía capturó en Bogotá a 15 integrantes de una banda señalada de haberse robado más de 250 vehículos de gama alta. Ah, sí. En la captura había algo peculiar. Sí. Dije peculiar, no lo otro. Sí, sí, sí. No para peluquear. Sí. Chaparro genial. Es que la lideraban Víctor Africano Lugo y sus tres hijos. Ah, era la familia. Porque como dirían los nules, familia que roba unida permanece unida. También es nueva. No, es que Chaparro está volando. ¿Y dónde están? Lo que no sé si también eran médicos cirujanos. ¿Cómo así? Porque como dicen que operaban en varios sectores del aire, Chaparro. Yo no sé si fue usted en general. Exijo a... ¿Cómo es que se llama? Juan Machado. Sí. Para que los detenidos no extrañen lo del robo de vehículos a cada uno le haremos su respectivo auto de detención. Qué bueno. No, Chaparro. Y si quieren ser artistas cada uno responderá por su propio concierto para del... No. Oye, pero ¿cómo se robó? Exijo a Juan Machado, Hernán. 250 vehículos. Ah. Pero en general es mucho más importante el robo de una... un cubo de caldo no mandó a la cárcel al señor que se lo robó. Hermano, entonces mándenlos usted, pues. No, mire. Mándenlos ustedes. Ya, tranquilo. Pues escríbame el libreto. A ver, hermano. Que el señor del cubo que se robó el cubo de gallina que tenía otros... De caldo de gallina. De caldo de gallina que tenía otros antecedentes. Pero por el cubo como cuatro años... Ya, ya. Había robado en tres ciudades. Tenía una condena de dos años y medio. Violencia intrafamiliar. Bueno, eso es otra cosa. Pero como lo tipificaron fue por el caldo. Y él se defendió diciendo que tenía hambre. Es claro. Claro, y le dijeron, hombre, que las partes acudan. Hombre, pero cuando uno tiene hambre come un cubo de gallina. Es un gusto raro, ¿no? Bueno, vea, señor. Muchas gracias. Un paquete de papitos y un macaseoso. Ay, Dios mío. Ahora sí. Hay humor. Arriba, rey, te insigna bien. Quiero contarle a los oyentes que en toda parte se roban cosas. Ajá. El operador me hizo las señas. Vamos hasta las 50 y ahora me salió. No, que hasta las 48. O sea, me robó dos minutos. No, hombre. Ah, me estaba probando. Llama no armada. No le parece. Entonces aprovechemos los segundos que nos dejan. Arriba, rey, tío. Ay, Dios. Bueno, bien querido. Sí, bien. ¿Qué le dice montañero a otro? ¿Y oíste cómo te fue buscando trabajo? Y yo, hombre, pues muy mal. Hay un letrero que decía se necesita personal de ambos sesos y yo solo tengo uno. Señor. Es que recordar es reír. Llegó un viejito donde una señora de estas que cargan un poco de celulares aquí en la calle, ¿verdad? Disculpa, don Nora. Sí, señor. Está viendo minutos. Así como no. Me dame dos años. Está en la línea doña Marta Lucía Rame. Doña Marta Lucía, ¿cómo le va? Ay, el batallón. ¡Atención! Sí. Hernán, no pierdo la costumbre de seguir siendo la generala como después. Pero, exministra, usted habló hoy de las relaciones con Venezuela. ¿Qué fue lo que dijo? Extraño el ministerio. Mira, señora, ¿por qué no saca a sus... Hernán, callen esa perra. No, no. Desde allí hice un pronunciamiento muy sobrio, Hernán, muy breve, porque soy demasiado tímida. Ah, sí. Dije que no creo mucho en las intenciones de ese personaje a quien el presidente Santos llamó su nuevo mejor amigo. Sí. Todo empezó por lo siguiente. Blanco es gallina, lo pone y frito con pan, se come. No falta Hernán el que diga que es el balón, que él... Un risa loca, sí, pero... Les decía que desde Venezuela deberían colaborarnos más con la persecución de los bandidos de la guerrilla. Cuando usted fue ministra no le tocaron esos problemas. Todo empezó, Hernán, cuando era ministra y estábamos en el año de 1910. Sí, pero es que fue hasta... ¿1910? No, tampoco, señora. No, 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 Sí. Y empezamos todos a mirar las posibilidades, las opciones de lograr un nuevo acercamiento. De las casas. Y las cosas... Doctora Marta Lucía, feliz tarde, que le vaya bien. Gracias. Pero entonces, Hernán... Señora, la gente... Gracias. Dejar así, señora. Sí, muchas gracias. Ay, qué lindo. ¿Qué le llegó? No, la... ¿Qué? El equipo de la historia del fútbol. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que lo firme? Ah, es para mí. Del Barcelona. De Taponcho, ¿eh? Taponcho. Ay, querido. Sí, lo mándale. Vea. Ay, señora, no más. Cuando la gente decía, bueno, vamos a firmar la paz... Déjame, Pascual. Hombre. Del equipo bolivariano. Un par de trinos de Uribe sobre la situación con Venezuela. ¿Qué dice? Le dice directamente al Mindefensa. Mindefensa, sobre cabecillas FARC, todo el mundo sabe dónde están. Además, siguen reclutando niños. Esos tipos hace rato no están aquí en Colombia y, en cambio, si tienen sometidos a muchos muchachos. Pero también habría que preguntarle al expresidente Uribe si en los ocho años él supo dónde estaban los... Es que todo el mundo sabe, pero nadie sabe. Hernán, todo el mundo sabe y nadie se acerca. Muchos no lo hacen por violar territorio. Gracias, Marta Lucía. Feliz tarde. Gracias, Marta Lucía. Pero, Pascual, todo el mundo sabe que están, ¿no es cierto? Ahora todo el mundo supone que están en Venezuela, ¿no? Digamos mentiras. Sí. Están en Venezuela. Sí, pero la palabra no se puede nombrar porque se están adelantando conversaciones de cancilleres. Yo no sé si Gardeas Abalbió el ministro de Defensa está como Pacífico y Rubiales haciendo una campaña en televisiones o sale en todas partes. No, y en radio. Ayer lo entrevistaron en todas las emisoras. Es decir, que el asesor de imagen recomendó, pero también supimos otra cosa. Y esto es una colaboración que me la hizo llegar por debajo de la mesa Pascual. el presidente Santos en el discurso en Colombia Moda. ¿Qué dijo? Ah, pues imagínese usted un presidente en Colombia Moda primero. Pero sí. Echándose un discurso. ¿Usted no es el que dice que el ministro es un modelo? Ah, pero es el presidente. Pero es que la vuelta a Colombia del presidente ha llegado hoy a Medellín. Llegó a Medellín. Llegó a Medellín. No se mejora punta de televisión. Y usted dijo que parecía como Pacific Rubiales. Le cuento detalles. Hoy tuvieron audiencia de conciliación Pacific Rubiales y Ecopetrol. Por supuesto, no se llegó a ninguna conciliación. El proceso continúa. El proceso es más o menos, estamos hablando de un proceso de dos mil millones de pesos, pero que eso no es nada. No, no, no. Las implicaciones sí pueden ser de billones. No, la pregunta es, consígame el nombre del abogado de Pacific Rubiales. Muestro Humberto Martí. Ah, no, ya, no me digan más. No, pero es que el asunto allí no es el abogado, sino los conciliadores que fueron nombrados de la lista de la Cámara. Sí, pero ya. Esos son los que ganan la plata. Esos son los que se ganan la plata. ¿Y qué? ¿Y es que Humberto qué? No, él tiene... ¿Y quién es el abogado de Ecopetrol? Honorarios pactados. Carlos Medellín. Honorarios pactados. Ah, bueno. Los dos ganan billete, gana el que gana. No, con Ecopetrol no, porque no se cobra prima de éxito. Si el Estado cumple, gana, pues no hay que cobrar, dice Medellín, porque es lo que tiene que hacer el Estado. Los únicos que siempre ganan son los abogados. Los únicos. Pero en cambio, gane o pierde a Pacífico y Rubiales, el señor Néstor Humberto Martínez no le va mal. No, ese... Ese los organiza. Claro. Honorarios pactados. Y mínimo se queda con un puesto. Espéreme, porque está en la línea Roy Barreras. Hombre, presidente del Senado, buenas tardes. Pero estábamos diciendo que el ministro de Defensa mejorando su imagen. Claro, presidente. Y me parece que Roy también busca mejorar la imagen del Congreso. Aquí defendiendo la democracia, maestro. Defendiéndola. Sigue. Están atendiendo ahorita dos canales internacionales de televisión. Uno que se llama BCH y DTF. Están aquí atendiendo en fila. Defendiendo la democracia, maestro. Qué bella palabra esa de presidente. Me luce. Sí. Me cae como Gardi a risa loca. Sí. Esto, como anillo al dedo. Sí. ¿Cómo le fue con period... Hoy tenía disque 50 periodistas. 50 periodistas. Todos ahí enfilados. Sí. Tuve mi primer encuentro con 50 periodistas para decirles cómo serán las interrelaciones mediativas. O sea, cómo me voy a dar pantalla. Sería Pascuales. En serio. Déjalo, déjalo, imbécil. Ahí creo que acerté con no darle más gasolina a los padres putativos de la patria. Eso estuvo... Es una medida populista, pero buena. Inteligente. ¿Cuántos se ahorran cada mes? Pues cada mes nos ahorraremos 40 millones de pesos los colombianos. En el año de siempre. Está bien. Pero me contaron ciertos millones. No, pero me contaron que también quiere restringir el asunto de pasajes. Sí, para evitar tanto avión. Digo, la utilización de tanto avión. Entonces, en adelante, mi querido Hernán, serán máximo cuatro tiquetes mensuales por persona. Apunte, Pascual, cuatro tiquetes mensuales. Tiquetes por congresista. Pero ida y vuelta. Claro. ¿A usted qué le importa? No, no. no. No, 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 Ya, ya, postulemos a la casa del turismo pues a que nos compren. No, mire, no son cuatro porque cada semana viajan. Sí, y la pregunta es obvia, es decir, la respuesta también, ida y vuelta porque si un congresista vive en la costa no vamos a procurar que se quede allá, tiene que devolverse. Ya. Entonces, ida y vuelta, cuatro. Es otra medida que le gusta a la gente. ¿Cuuestrando ustedes es abusterida? Austerida. ¿Pero ustedes que está tratando de que lo metan a protagonistas de novela? Si, me iba yo con la peluca de Oscar. Venga, y los secretarios van a quedar con tiquetes porque actualmente los tienen. No, sí, pero el secretario va a quedar sin tiquetes porque por una razón muy inteligente que a mí se me ocurrió y es que el secretario gobierna desde Bogotá, sus operaciones en Bogotá, entonces, ¿a qué viaja? ¿Y entonces, Otero, ¿cómo hacía que él tenía tiquetes? Ah, es que él era un berraco. Claro. ¿Cómo le veas, Pascual, tenía tiquetes, entonces no viajaba pero tenía tiquetes? Y viáticos. ¿Cómo que viáticos si no viajaba? Él viajaba y como ya vente cobraba viáticos por viajar. Viajaba viaticado. Y viajaba. ¿Roy? Sí, dime, Gorda, digo, Gordi. Pero me dicen que en la lista de candidatos al Congreso, a la Secretaría del Congreso, está un magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Contrencioso. El doctor José María Armenta. Contrencioso. ¿Pero es ex magistrado? No, está actuando. Entonces, es que me busqué porque cuando vi la lista dije yo, uy, este tipo es poderoso. Ese es el tipo que deben de escoger. ¿Magistrado? Sí. En vez de escoger Emiliano. Sí, mira, mira, te voy a ilustrar a ti que veo que eres un poco ignorante en política. Ígnaro. Sí. Hay en este momento 160 candidatos a la Secretaría. ¿Por qué dice no? No. No, es que... Entonces, ahí te voy a ir estúpido. Entonces, hay 160 candidatos. Pero solamente hay un magistrado. Es que yo me puse de juicioso a mirar. Lo saló. Acaba de salar usted al magistrado. Ese no lo van a nombrar. ¿Qué os ha dado el magistrado? En cambio... ¿Recomendado? Armenta. Armenta. Armenta, magistrado Armenta. Viviana Tachate ahí, Armenta. Armenta. Sí, ya. En cambio, a Jesús Alfonso Rodríguez lo eligieron en silencio. Parece que no hubo el escándalo de Emilio. Ah, pero es que ¿cuánto llevaba este? Esta es la tercera vez que lo religió. Ah, le faltaban tres todas. Y como que no hay ninguna joya. Ese es secretario de la Cámara. Secretario de la Cámara. Bueno. Pero parece que hubo silencio. Pero hubo audiencia pública, supuestamente. Yo me voy a reunir con los aspirantes a secretario. ¿Con ojo ciento y pico? Uno por uno, mi querido. Lo más que mucho que tienen que avispar porque había ya más de uno y cerca de diez hoy a la salida del Hotel de la Ópera en reuniones partidistas. Ah. Todos pidiendo reunirse con todos los congresistas, con los senadores. ¿Cómo es el mundo al revés, no? ¿Qué tal ahora, Pascual, arrodillándose pues a ver que Roy les haga el favor? Todos estaban ahí afuera del Hotel de la Ópera esperando que salieran. Ese es el hotel donde se cuadra todo, todo en la... ¿Y usted ha visto a Roy últimamente? No, pues templado. El peludo. El peludo, el peludo. Peludo, claro. Roy, usa plancha, porque no se puso pelo. Yo soy Oscar, el Oscar del Senado soy yo. Roy. Dime, gordo. ¿Cómo hace usted para, por un lado, decir que va a mover la independencia del Congreso frente al gobierno y por el otro lado ser una especie de jefe de debate de la reelección de Santos? ¿Cómo se armoniza eso? No, lo que... Digamos que vamos a continuar con cosas más importantes que están respondiendo las insensateces de... Roy, si usted se va a reemplazar a Oscar en los protagonistas de novela, ¿también se va a poner una diadema como Oscar? Bueno, entonces mira, mi querido García Sáenz, me voy a reunir con cada uno de los 160 y les formulo dos preguntas. ¿Cuáles son? Una sobre la reforma a la constituyente, la constitución y la otra sobre la ley quinta. ¿A qué? Básicamente son cosas de manejo aquí de nosotros. ¿De manejo? ¿De plática? Sí. ¿Y cómo voy? Yo les digo, bueno, ¿cómo están ustedes de plática? De plática, de plática. Ah, de plática. De plática, de platicar conmigo y todo eso. Ya, perfecto. Este va a votar por el Emiliano, ya vi. ¿Por quién? Emiliano. Lo único que puedo asegurar García Sábal es que su candidato no va a ganar. Sí, ya lo quemó. Gracias, Don Roy. Mira, te voy a decir hoy en Hora 20 quién es España. Ay, señor. Antonio Navarro, si quieres ponle chimbo. Le debió un almuerzo a Don Gedion desde la final del fútbol y no se lo ha pagado. Bueno. No, muy bueno, Navarro. Ay, cabrón. Llévelo a vivir con usted. Entonces, Alfredo Rangel recontraquete. No, bueno. Pues es la derecha pensante. Analista, ¿no? La derecha, pero la izquierda no le sirve para nada. Bueno. Y Luz María Sierra. No digamos nada, la señora no sé. Y va a estar un portento de la política mundial. ¿Quién? Va a estar el hombre que va a salvar este país. ¿Quién? Roy. Roy Barrera. Ah. ¿Usted mismo da a Cova? El hombre que va a sacar este país del limbo con el móvil de la democracia. Si no soy yo, es mi hijo. Ah, ya. Bueno. ¿Ustedes sí creyeron que Angelino llamó a Vélez? Roy, él se tiene confianza, le gusta hablar en los medios, sabe hablar. Es el look que se hizo, se puso pelo, se templó, se templó. Se quitó kilos. ¿Pero Angelino lo llamó a usted, Roy? El botox le queda muy bien. Me agrandé aquello. ¿Angelino? ¿Angelino lo llamó a usted, Roy? El suelo. No, es que esas son grabaciones que hizo Angelino antes de enfermarse. Ah, pero también llamó al presidente de la Cámara, Augusto Posada, él contó hoy en caracol. Angelino no ha... No, con todo respeto, yo creo que es que Angelino no ha despertado del todo, entonces él está grabando ahí dormido. Una de dos, o le operaron en el hemisferio a Bueno y está ahí. Hombre, Roy, no, tampoco. Yo tengo esa versión, la otra puede ser que es una grabación que hizo Daza. Ya le están pidiendo la renuncia incluso a Angelino. ¿A quién? Sí, Juan Manuel Galán le pidió la renuncia que si estaba en la oposición del gobierno pues no podía ser el vicepresidente y que renunciara. Es una de las críticas que le han hecho a Angelino porque es de que se posesionó. Pero yo creo que la familia de Angelino sí se posesionó. Sí debe salir a la señora y decir, mire, sí lo están llamando, puede hablar. Escribe, hace cosas. Sí, pero la familia en silencio. Julio Roberto Gómez dice que habla perfectamente normalmente. Entonces el que está tomado es Juan Carlos Vélez. Hasta luego, Roy. Bueno, los espero en la elección. Sí, esta noche nos vemos en una vez y te resucitó el programa conmigo. Sí, inmediatamente. Pascual, el dólar hoy fue, ¿qué? Perdió 11 pesos el dólar, cerró a 1789, bajó un poco el café, unos 74 dólares la libra y ganó 26 pesos el euro, cerró a 2209. ¿Y los indicadores de cualquier cosa con Héctor Ronco? ¿Qué hubo Héctor? Hombre, muy buenas tardes. ¿Qué hubo? Vengo con indicadores de whisky. ¿Whisky? No, whisky. Ah, whisky. ¿Cómo les parece que salió el whisky más caro del mundo? ¿Cuál? El Johnny Walker Jubilee a un costo de 276 millones de pesos. No, hombre. Sí, Hernán. No, no. El whisky fue envasado en 1952, no se vende en tiendas. Sí. El envase es de cristal de baccarat y en el cuello de la botella está engarzado un diamante de medio kilate. Ah. Como quien dice Hernán y Gabriel, con ese precio uno pasa de beber a beber. Es cierto. Ni fritanga de lemidia. No, con el escaracón, con mi aguinaldo. Guardia Zaval. A ver. Esos señores de Carrefour están buscando dónde es que usted compra el Jerez. Los de la 14 también. Ah, ¿también están? Sí, también llamaron. Claro, porque se pusieron en contacto conmigo. ¿Por qué? ¿Dónde han sacado el... de tirilla? ¿Cuánto era más barato que lo había comprado? Siete mil pesos. Siete mil pesos. ¿Y sí? Sí, sí. ¿Y qué otro trago? Vaya. Esta noche vaya. Esta noche voy. A ver, de pronto, encuentra una ganga. Hablando de gangas, otra le metieron a Luis Carlos Restrepo. Doctor Restrepo está en línea. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué horas tiene? ¿Qué horas necesita, doctor? Aquí son las 5.33, allá. No, acá no. Ah, bueno. Yo creí que estaba de bajito ánimo, ¿no? Todavía se ríe. Está pidiendo seguridad para su familia, doctor Restrepo. ¿Qué es lo que pasa? Pues sí, doctor de las casas, doctor Peláez, a la mesa de trabajo, a la niña. Les cuento que me preocupa mucho que llamen a mis familiares a pedirles que me entreguen. Sepan que yo me quiero entregar. ¿Ah, sí? Sí, entregar a escribir mi nuevo libro, El Derecho a la Captura. ¿El Derecho? De la editorial Oveja Negra. Sí, no puede ser otra. ¿Usted dice Oveja Negra por él o...? No, no, la editorial muy buena. Ah, la de Cataraín, creo. Ah, sí, sí, sí. Mire, doctor Peláez, yo llamé al presidente Uribe y le conté que me persiguen y mi proceso un día salgo libre, al otro día no. Me da miedo montarme un bus, montarme un taxi y si me monto en un colectivo me resulta un colectivo alvear. ¿Usted lo llama al celular o al hotel? ¿Quién? ¿Usted? ¿A quién? ¿A quién? cinco y treinta y cuatro y usted? No, yo no, doctor Peláez. ¿Pero qué es? Pero la defensa de Restrepo acaba de mandar catorce preguntas a la fiscalía sobre el proceso. Ah, ¿vio? En una de ellas se preguntan por qué están citando al hijo de Luis Carlos Restrepo si no tiene absolutamente nada que ver, esa es la persecución de la que habla. Se dice que los cincuenta y ocho guerrilleros falsos, ninguno de ellos tiene un proceso, entonces, ¿por qué la fiscalía sí procesa una supuesta culpa del señor Luis Carlos Restrepo? Y la otra es que José Alfredo Pacheco, una de las personas que declara en contra de Luis Carlos Restrepo, ¿por qué sigue en justicia y paz si él mismo confesó no ser guerrillero? Bueno, esperemos que le conteste. Torres Restrepo, muy amable. Muchas gracias. ¿A qué hora es la inauguración de los Olímpicos? Deme la hora suya y vamos combinando. Siete treinta y cinco. ¿Es la hora suya? Sí, señor. Dos horas adelante. Dos horas adelante. Dos horas adelante. Montreal. Me hicieron caer. ¿Monte quién? Ya. Mire, señor. Al capo. Cada día aparecen rumores sobre la propuesta de una constituyente. Lo dijo Héctor Elí. ¡Eh, Ave María! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Garguesa, Valco, el proyecto de ley en Colombia no me haga reír. Se puede volver escándalo allá en el Congreso comience a decir yo soy corozo corozo soy yo venga y responda aquí mando yo parece que sí es verdad que cantan el corozo soy yo en muchas partes de este país. Sí, qué horror. Sí. Esta noche cuando vaya al supermercado cántale. Sí, cántale. Entonces dice yo soy corozo. A ver, bueno, hay un proyecto de ley que busca darle el manejo del presupuesto de la Cámara a cuatro congresistas. Esto es, así como lo están oyendo, es una comisión de administración que sería integrada por el presidente de la Cámara y otros cuatro representantes elegidos para periodos de dos años. ¿Así se van a acabar las atribuciones del director administrativo o qué es lo que están buscando? Hay humor. Arriba. Sí, sí, sí. Arriba, Rey. Arriba, Rey. Qué energía. Señor, ahora sí prácticamente. Tan bello. ¿Cómo está la bebé? ¿Sopita? ¿Ah, qué? Usted, por favor. Por favor. ¿Cómo está la bebé? Sopita y parrilla. Tiene conductado. Muy bien. No pudo. ¿Y dónde mudó? ¿Y los niños? No se deje inducir. Bueno, señores. La niña muy bien. Entonces invitemos. Ya tiene en la cara el abuelo. A ver usted, señor. Imagínese que llegó una señora. Había tres ayudantes de la construcción. Sí. Ahí trabajando, ahí ruso. Pásame el palo, estrechino. Cuando de pronto uno dijo, ala, voy un momentico al baño. Y se fue para el baño. Cuando los otros dos se quedaron, entonces se cayó el andamio, doctor. No, se cayó el andamio y se pegaron una mata a esos pobres muchachos. ¿Ah, sí? Se mataron. Pues imagínese, desde 18 pisos y el otro salió del baño y ya no los encontró. Bueno, entonces en el velorio estaban ahí. La señora llorando. Ay, perdón, este chiste lo envió la señora. Bueno, señor. Lucrecia de Chemo. Lo envió nada. Yo no autorizaba a ese joven. Bueno, y ahí. Entonces el muchacho se fue al baño y mientras tanto se cayó el andamio. Cuando salió no los encontró. Y ya estaban en el velorio y cuando se aparecieron unos señores con un maletín y se lo entregaron a las dos viudas. Entonces la que no era viuda le preguntó al marido, me dijo y esos señores de negro que trajeron unos maletines ¿qué son? Dijo, no, pues son los de la aseguradora que le trajeron a cada viuda 400 millones de pesos. Y dijo la señora, claro, 400 millones de pesos para ellos y el señor en el baño. A ver, el de Medellín ¿alcanza? Sí, sí, sí. Le dice, no hombre, ¿cómo te parece que la abuela sufrió un infarto y le revisaron el corazón? ¿La tía? No, la tía no, la abuela. Mire usted, hay un nuevo estilo de pregunta. ¿Musical? Sí, señor. Johnny Rivera. Johnny Rivera. Johnny Rivera. Johnny Rivera. Johnny Rivera. Hola, linda, ¿cómo estás? Pascual, qué gusto en verte no sé cómo decirte si sabes de la suerte de la jueza que tiene el caso con Menares y de Iguaran que han dicho hoy ven a contestarme. ¿Vean usted? Muy bien. Antes de que vaya para la Blue. ¿Entendió, Pascual? Sí. ¿Será que se presenta como J. Rivera? J. Rivera, ¿no? El fiscal del caso Colmenares le entregó a la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el famoso video en el que Iguaran entra a un sitio en el que supuestamente se habría reunido con la juez. Así que habrá investigación y será un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura el que determine si hubo algo ilegal y si en realidad se presentó o no esa famosa reunión? Guardia Zaval. Sí. Bueno, un detalle. Hace un momento dijimos que había problemas en Maicao con el gas natural. Me confirman que ya se superó el asunto y ha reiniciado el servicio a la compañía de gas natural. y el volcán del Ruiz vuelve otra va a tener alguna actividad pero es verdad Guardia Zaval que están ofreciendo paquetes turísticos para ir al nevado del Ruiz? Sí. El volcán del Ruiz hoy estuvo activo rebotadito. Ya. El informe de Ingeminas decía que el tremor volcánico se ha registrado con variaciones importantes en amplitud y nivel energético y que cayó ceniza en sitios cercanos al volcán pero no los manizalitas no se marean están ofreciendo con el apoyo del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales un paquete de visitas al nevado del Ruiz hay una ruta astronómica una ruta termal una ruta de avistamiento de la actividad volcánica y otra con conciertos de luna en el ecoparque Los Yarumus. Conciertos de Luna Te verás si nos apuntamos No, eso es para Pascual Conciertos de Luna Allá en la montaña Allá en la montaña Mirando Con el saco de ovejo para ver las perseiras que están por estos días Te caliento Y de el hermano allá porque con él Es el altar de la patria la linda tierra de Boyacá Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya La patojita hasta aquí llegó para hacer sus preguntas Buenas las tenga doctor Peláez los oyentes Saludo cordial su persona Antes de preguntarle doctora don Pascualito No se ha podido poner de acuerdo el partido conservador a quien va a escoger en la terna a magistrado de la corte constitucional ¿Por qué? Porque la doctora Sáchica y el doctor Guerrero que están en la terna los dos son conservadores No han definido a quien van a apoyar y lo cierto es que si están los del consejo los magistrados de la corte constitucional y los magistrados del consejo de estado están haciendo política con el tema que eso ya es raro llamando a decir mire porque no votan por fulanita La señora Sáchica Sáchica lleva cuántos años en la corte constitucional Desde 1992 es la secretaria de la corte 30 años Gracias don Gartecito Eso es Colombia Don Pascual Su merced ¿Cómo está? ¿Cómo por qué cambiaron última hora al fiscal que investigaba el caso de las chuzadas en el gobierno del señor Uribe? El fiscal que saldrá es Misael Rodríguez se dice que fue relevado por cuestiones de salud y quien asume el cargo de Luis Ebelio Morales dice que ya está familiarizado con el caso ha trabajado de la mano del fiscal que sale así que el cambio supuestamente tiene que ver con un asunto médico ¿Cómo le parece? Doctor, no sé si me alcancé a decir los magistrados conservadores de la corte de la constitución y del consejo ¿Dije? Gracias señora Muy amable Gracias doctora usted ¿Herrán? Ay ¿Herrán? Sí señor Hablé a Pedro Sarmiento Yo sé, yo sé Estoy berraco hermano ¿Y ahora por qué? No, no, no hermano No, espere que le hagan la prueba del dopine en los dos olímpicos y verá ¿A quién? De 300 deportistas que han 62 No, pero es que Hernán, es que si toman tinto los echan Hay un complo de Hernán Eso está muy muy complicado allí hermano Toman tinto y los echan Hay un complo se va a acordar de mí Hernán De 300 que han 62 se va a acordar de mí Ay Pascual Hasta dos controles diarios les hacen a los deportistas en los olímpicos así era más o menos en Beijing un control anunciado a una hora tienen que estar si a las 20 minutos no han llegado es como si hubieran salido positivos y otro control diario que se hace de manera sorpresiva Dios Pascual me está dando la rara Hoy se cumplen 60 años del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón Ella murió el 26 de julio de 1952 conocida como Evita actriz y política de su país como primera dama esposa de Juan Domingo Perón promovió el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y de la mujer entre ellos el sufragio femenino y realizó una amplia obra social a propósito hoy empezó a circular en Argentina el billete de 100 pesos con el rostro de Evita Duarte de Perón Perónismo el golpe popular hecho un partido en torno de la causa de esperanza Hola García Chával el ejército la policía militar hoy vi camionetas de la policía militar en Bogotá con gente de la policía militar por supuesto al alcalde Petro no le gustó para nada no porque no le avisaron él tiene que avisarle al alcalde sí porque es una toma del ejército a Bogotá sin embargo las malas lenguas dicen que estas son medidas preventivas por el paro de los policías que harán el primero de agosto y puede serlo porque necesitan que la ciudad quede controlada y entonces el ejército independiente resolvió independiente del alcalde independiente de todo sí pero una cosa es con la policía y otra cosa al alcalde hay que avisarle si ahí se es faltó está como el santaveola a propósito permítame repetirle al presidente del santaveola gástese un banderín de lujo hombre ayer hubo un intercambio de banderines en el saludo el de boca júnior traía su banderín y el pobre bedoya miraba por un lado y dónde está no tenían banderín hombre así están de pobres no de pobres no de tacaños tacaños el presidente cómo no se gasta un banderín de lujo en un intercambio y en un saludo hombre bueno pero qué hacemos y hasta ahora los condecoran la asamblea de cundinamarca doctor ¿a quién es? el presidente de santa fe ah ya toda la asamblea está ahí usted debía estar allá era con estudiantes perdón dije que con boca esa con estudiantes el de estudiantes presentó el banderín y el pobre bedoya qué pena hombre cuando vaya a algún sitio lleve algo sí señor un vino que no le guste alguna pero lleve algo traiga algo alguna cosa lleve yo le he traído don Pedro ahí sin rematar don Pedro señor usted conoce al presidente de la federación de cacauteros federación de cacauteros don José Omar Pinzón claro de los Pinzón y qué pasó con él pues ha negado públicamente que el cultivo del cacao está en crisis como dicen los cultivadores está en crisis que apenas es una coyuntura de precios mi pregunta es para quién trabajará el señor de la federación de cacauteros mira señor más bien pregunten ahí está el tato grabé en la penca de un maguey tu nombre Pascual amigo donde han estado los cabecillas de las FARC ahora si de Colombia se han desterrado no no bien está bien no muy bien muy bien muy bien excelente parece que se hubiera comido la penca a ver señor en algo coincidió el ministro de defensa con los trinos de Uribe así en un debate en el congreso dijo que los jefes de la FARC hace rato no están aquí en Colombia y que todo el mundo sabe dónde andan para no ponerle problemas a la canciller no mencionó Venezuela pero todo el mundo sabe hacia dónde estaba mirando el ministro Pinzón cuando le preguntan a la canciller si se trata el tema de las FARC en Venezuela cuando se reúne con Maduro ella dice que sí pero que no les puede decir absolutamente nada más a los periodistas grabé en la penca del maguey tu nombre cartizoidinos si criticados los realities aquí en Colombia muchas ganancias hoy han dejadas bueno a raíz a raíz de la explotación gracias a un muy buen libreto del programa ese que Gabriel estaba viendo mientras todos los demás veían a Pablo Escobar es un visionario él miraba las millonarias peleas de Oscar que además se ha pedido Naranjo Oscar Naranjo la muñeca que tienen ahí en el programa de los protagonistas de novela se cree que esas peleas de Oscar con los otros le pueden significar más o menos mil millones diarios en pauta a RCN que bueno y le cuento que ya no es la de Escobar no 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 llevan ya esta sería la tercera semana ganándole a Escobar y en el horario del fin de semana también protagonistas fue el programa más visto Escobar ha perdido el 30% de sus televidentes claro porque es que la gente sabe cómo termina la película de Escobar o el cuento de Escobar ahí lo matan doctor ay no se lo tiró como nos dice esto parece para Má esto es para Gardiazaba tormenta tropical Sara cambia su estado a huracán tipo 1 llamado especial y llamado especial a los habitantes de San Andrés Providencia Santa Catalina y callos cercanos hay que estar atentos huracán tipo 1 pero en San Andrés siempre ha habido huracanes no en San Andrés no de vez en cuando pasan algunos sí pero le ha tocado coletazos no un huracán de frente y Gardiazabalba y no pasa nada señor tenemos una llamada a esta hora 6.31 ay mi señora doña Pepita cambió el Pebles está de vacaciones no y está con todos además no y pero mandé a un labrador bueno señora es el de mi nieto a ver señora ay que perro tan educado y tan decente no como las otras perras terribles que que te mira Hernancito ay que horror mira Hernancito ay señora es que me las traen y no me dejen porque no las arrima que cosa es como si oyeran la luciérnaga y les dan ganas de fastidiar bueno señora bueno mira tengo una pregunta Hernancito ah cual es la pregunta Hernancito ay que horror callen esa perra ahora si de verdad bueno Hernancito una pregunta tú sabes dónde está ubicada la estatua el monumento de Gonzalo Jiménez de Quesara de Bogotá de toda la vida pues yo entiendo que está en la plaza del colegio mayor del rosario en la avenida Jiménez la séptima ahí en el centro con 13 calle 13 sí ahí siempre en la Jiménez anteíto la séptima mira es que me puse a hacer una investigacioncita chiquita al IDU le corresponde hacerle el mantenimiento a esas estatuas a esos monumentos pero tienen abandonada la de la de Gonzalo Jiménez de Quesara Hernancito y me puse a averiguar los principales problemas de las estatuas son vandalismo grafitis especialmente en la calle séptima y en la 26 ah pues imagínese intervención de los particulares que cogen las estatuas como de ellos y los permiso la demora en la obtención de los permisos de las cosas internas Hernancito usted sabe quién fue Gonzalo Jiménez de Quesara por saber nada de toda la vida caray cómo recordar las 12 chozas en el chorro de Quevedo Hernancito qué bonito recordó el chorro de Quevedo fundador fundador sí señor era un señor pinchado a los 28 años ya era pues abogado ya hacía de todo Hernancito yo no sé si era señor porque todos los conquistadores eran como tenían una pinta eso sí y las indias viendo un tipo de ojos azules porque toda la vida viendo a los indios y las indias ahora también no y vieron a uno de ojos se dejaron desprestar por el español y tenga y sacó los cascabeles y toma y se dejaron entretener ya señora ahora vienen otros españoles con otros cascabeles y las indias todavía les paran volando recuerde señora la de Américo de Fusio en Bogotá que se la mantienen al rojo ah sí hombre esas la vuelan cada tanto con 95 por ahí 94 95 sí señor cogeron de monigote al pobre cogen esas y a robarles el mundo doña Pepita y qué se dice esa Rebeca que se bañaba te acuerdas donde los niños de la calle mal llamados gamines se bañaban ahí en la Rebeca en la fuente de la Rebeca vea que bueno así había un chiste en una gamisita y un gamisito se decían una cantidad de improperios de groserías de palabras de alto calibre y entre piropo y piropo se cuadraron ah no 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 señora muchas gracias pero vea a esta hora 6.34 tiene el suta a marchar un miado buen trelesoso hacemos unas preguntas en el hermano donario no y gente la nueva gran narradora tanto sanista por aquí con cual nos irá peor de las promesas de Petro con el tren de cercanías o con la joda del metro Pascual a Pascual si señor se cocañó el tren de cercanías tenía un acuerdo entre Cundinamarca el gobierno y Bogotá la plata está más o menos lista pero ahora dice un estudio de la universidad nacional que hay un problema y es que los 20 metros de retiro del corredor férreo no se han respetado y ahí hay que empezar a pagar predios o a sacar la gente porque algunos tienen incluso títulos y será una dificultad más para que se pueda construir el famoso tren de cercanías muy largo rogamos al siguiente panelista a ser breve hablando de bloqueos Gardicito y ahora si no es con bloqueos no nos hacen vías nuevas que conteste Gardicito mientras se rascan las greñas ay ay en el Putumayo donde estaban bloqueando la carretera Mocoa-Pitalito que le preguntaron al ministro de defensa que si sabía de eso dijo que no tenía ni idea siempre sirvió la visita porque enviaron a una comisión del gobierno nacional llegaron a un acuerdo y levantaron hoy el bloqueo que bien a veces uno olvida las campañas una campaña muy interesante y hay que revivirla y hemos decidido aquí en la luciérnaga tenerla presente allá arriba en aquel alto donde nace la quebrada había un bosque muy bonito y el agua nunca faltaba pero un hombre irresponsable tumbó el monte y lo quemó ya no hay pájaros ni leña la cañada se secó el que siembra falda abajo y limpia con asadón se le rueda la tierrita se la lleva la erosión para no acabar su finca tenga usted mucho cuidado ha de hierbar con machete y a sembrar atravesado la gente al verse sin agua muchos árboles sembró volvieron los pajaritos y el agua también volvió una campaña de la luciérnaga de caracol anda gallina vieja Pascual en las carceles hoy que estará pasando racatapunchinchin el gallo sube venga ya a responderme racatapunchinchin y se sacude hoy el tato me dirigió por eso salió tan bien bien o le meta la culpa al tato hombre descarado a ver hoy llegaron a la modelo 200 integrantes del ESMAD de la policía para el traslado de 800 detenidos eso con la idea de aliviar un poco el hacinamiento en la modelo pero el problema es que los van a llevar a la picota que está exactamente igual según dicen entonces van de un sitio al otro aliviando hacinamiento en la modelo y agravando el de la picota guardia sabal me contaron que hubo un allanamiento en cali ayer en un edificio de la circunvalar creo sabemos algo por qué nada no se sabe por qué dicen que fue la policía y que fue en el cabullal se llama puede ser cabullal y me aclaran aquí que candidato para la secretaría general hablamos del congreso estaría victoriana piñacue doctora en derecho de la universidad de los andes usted no había mencionado un piñacue no una armenta que es magistrado por eso me causó extrañeza que un magistrado en ejercicio aspire a ser secretario del congreso lo que no sería malo pero ya le dijeron que ya señor estaba vetado pregunta anda gallina vieja gardi las tazas de interés diga se han bajado racatapunchinchin el gallo sube venga ya responderme racatapunchinchin y se sacude esto es hasta mañana ¿no? si lo hice así como de una forma pero también las tazas de interés pueden ser hasta mañana porque el banco de la república le están pidiendo desde todos los flancos que rebaje esas tasas de interés que había subido tanto pero duro ¿no? el banco es que se estuvo un año asustado por una inflación que no aparecía y disminuyendo a como fuera el consumo de los colombianos consecuencia pues no hubo necesidad de producir porque no hay consumo pero ese es el juego de los economistas ya hola hola les tengo noticias de moda y de farándula y de espectáculo y de todo lo demás bueno sí les cuento que en Colombia Moda la firma Natura Cosméticos hizo un estudio lo mostró ahí en Colombia Moda con Napoleón Franco escogió a 800 mujeres de Bogotá Medellín Cali Barranguilla y Bucaramanga ¿cuáles son las preferencias de las mujeres a la hora de comprar productos de belleza y maquillaje? ah bien los 5 productos de maquillaje que más compran las colombianas son pestañinas polvos compactos labial gloss y el malte para uñas Gabriel ¿sabías que el brillito que se pone en las mujeres en los labios el gloss ese brillito Pascual y por qué no nos cuentas un poquito qué está pasando con la otra moda en Medellín si no estoy mal con el hueco pero ya se acabó la Colombia Moda Colombia Moda pero hay otra que está ahí pegadita hola hola siempre la gente del hueco hace una moda una feria digamos alterna no sé cómo ha funcionado este año pero siempre digamos se salen del círculo de la moda y hacen la suya en el centro en el sector del hueco está en la línea nuestro ex compañero Néstor ¿cómo le va? buenas tardes nunca fui ex compañero de ustedes solamente iba a hacer mi programa en un momento maestros están trabajando pero usted hacía su programa con su equipo yo no tengo equipo y el Chema es que no diga que yo lo conocí en el Quirigua porque no sé qué es el Quirigua le digo ¿a quién más se va a llevar? Gardis qué pregunta tan oportuna al último que me voy a llevar de allá de tu empresa es a Ricardo Ospín ¿cómo así que al último? al último querido Hernán porque en Caracol ya se acabaron los jóvenes ya no quedan más jóvenes ahora a partir de Ricardo quedan una mano de viejos y esto la verdad yo les advierto esto no es un hogar geriátrico ¿y Pascual no? no mira es que mira qué tal yo anunciando y ahora en la blu 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 Gabriel Moñoz Alberto Piedraíta Gardiazábal no Alberto Casas Alberto Casas Gardiazábal Pascual no que mano de viejos no entonces ya se me acabó digamos el material para traer de allá ya el último recuerdo es Ricardo Ospina ya Gabo no me llames no no el Chema es que no me llame tampoco Chema lo iba a traer yo para ponerlo aquí en la puerta del edificio pero ahora que se va a mandar a adelgazar no me sirve no de guardaespaldas pero esa melodía suya es en FM o en AM que está que le importaría un vecino al otro mira es en FM empieza en el 15 ¿no? de agosto si es el 15 y sabes que es FM fenómeno morales ah ya claro fenómeno morales entonces se va a llamar la blu 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 es un poco copiando a la W ellos me copiaron a mi porque yo tenía esa idea hace 17 años ah ya 17 años yo soñé con tener una cadena que se llamara blu si ve Pascual entonces van a jugar con que blu y la W blu 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 no no que originalidad entonces por favor que no me llamen ya los viejos de allá ni pollito y su programa va a ser parecido al de Darío o al de Pachito Santos o al de Julio la estructura la tengo registrada para que ustedes no me empiecen a copiar vamos a tener un programa matinal de las 5 a las 10 de la mañana igual que Darío no luego sigo con un espacio informativo un poco más informal hasta el mediodía igual que Gustavo Gómez no ellos me copiaron a mi después viene el noticiero del mediodía igual que Diana Calderón no después viene un programa como de variedades hasta las 4 ah no van a ser fútbol al mediodía estamos a ver Javier Hernández a mediodía si pero es que necesito engordar a Javier para que quede parecido a Iván y por la tarde que hacen y por la tarde se me ocurrió la idea de hacer algo para que la gente ría pero prohibido que los taxistas escuchen mi programa entonces el programa va de 4 a 7 de la noche es un programa humorístico ah aquí hay varios humoristas ¿humoristas? Pedro González es muy bueno no, dice que Oscar Darío Monsalve no quería gordos pues ajá pero vea que risa loca me podría servir para reemplazar a Iván sí y a las 7 voy a tener uno que se llame hora 19 ¿hora 19? muy bien y hora 19 no, pero muy original ustedes estaban hablando de Colombia Moda hay unas buenas cifras ¿fuiste? aquí o Néstor ¿fuiste a Colombia Moda? no, pero hay buenas cifras para el país usted sí tendrá corresponsales me imagino yo inventé Colombia Moda ¿usted lo inventó? y me contaron usted me confirma Néstor que están dispuestos a perder plata durante 5 años ¿así? es lo mío ¿en blue? lo mío es perder plata ¿te imaginas cuánto le invertí yo en almuerzos a Chema? sí necesito un narrador Tato no me mire bueno mire démosle el dato yo escucho a Tato desde que yo era un bebé a ver las buenas noticias con Colombia Moda es que cierra con 137.7 millones de dólares en oportunidades de negocio un 31% más que en 2011 bueno Prodexport reportó negocios por 96.7 millones de dólares otros compradores independientes declararon 21 millones y los inversionistas del pabellón nuevos modelos de negocios reportaron 20 millones y a las 3 de la mañana voy a hacer uno que se llame lo más blue ¿qué? lo más blue ah que bueno ¿cómo escribe usted blue? blue 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 precioso horario ¿cómo lo escribe? no B de burra ¿sí? L de Luis L de Luis U de U y ahí termina U de U porque la gente cree que es blue como en inglés azul pero no no es blue no le digo que para copiar a la W la blue la blue la B quiere decir bonito o sea en homenaje a mí ah entonces usted le va a hacer es competencia a Julio no a mí mismo ah sí la radio soy yo el grupo Prisa era Néstor Morales ah ya perfecto hablando de humor arriba rey hay una muestra una muestra arriba rey que energía que en tu semana si prácticamente se acaban la semana que que llega y le dice le dice un amigo a otro hombre ¿cómo te parece que me robaron todas las sillas de la casa? ay no jodas pues sí no sabes cómo me siento ahora García Zábal García Zábal es victorino victoriano victoriano piñacue hermano de Jesús piñacue victoriano piñacue no victoriana cuñado de la señora piñacue señor tiene treinta segundos treinta segundos este chiste que lo envía doña desde Pereira lo envía doña Norma no envía más datos dice que un señor en un restaurante mesero estos vasos huelen a huevo señor Viviana estamos colgados de palmoliva tato narrate de las casas camine bien Pamela risa loca adelgace ay dios mío alerta camine bien bueno usted el señor ahí cuando de pronto mesero sí doctor mesero esta carne está fría usted pidió paleta doctor excelente otro otro un par de viejitos le dice la la viejita el viejito un tabo pero otro tabo de otro país tabo cuando estamos en la intimidad tú pareces tú pareces un teléfono celular yo porque por lo que vibro dijo no es que entrando al túnel se te cae la señal horario infantil y a esta hora lo que pasó en el país lo que pasa en el país revolcón lo canta aquí lo que pasa en el país revolcón lo canta aquí piedad por no va en problemas quién será el que más provoca don uribe con el twitter o la piedad con su boca ahora el hospital almeisen ha entrado a la competencia de desfalco si por eso va a terminar en urgencias angelino estando enfermo gran polémica genera hasta su cabeza piden y así quién se recupera lo que pasa en el país revolcón lo canta aquí lo que pasa en el país revolcón lo canta aquí lo que pasa es lo que pasa